¡Hola! Yo soy mi chibro, si no me conoces y caes en este canal por casualidad y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hacer un siguiendo el tutorial de Yuya. Créditos a la persona que lo inventó, porque no sé quién es exactamente. Entre los youtubers de Estados Unidos empezó a hacer esta tendencia de seguir los tutoriales, entonces yo me la he pasado viendo sus videos, entonces dije, a alguien más le tiene que gustar ver este tipo de videos, así que yo lo voy a hacer. Recuerden que yo apenas estoy empezando a necesitar maquillaje, así que... Yo decidí imitar a Yuya porque ella es una persona que admiro mucho, empezó a mi edad, tenía 16 años cuando empezó y he logrado demasiadas cosas, así que decidí imitarla por eso. Así que sin más trámbulos, vamos a empezar. Por la miniatura me he elegido el tutorial que dice maquillaje que resalta tu belleza. Este maquillaje me encanta, es que me fascinen, miren qué bonito es. Yo lo llamo... Ella es preciosa. Parece perfecto para una ocasióncita de día, no sé qué piensen ustedes. A lo mejor... Por ser Yuya me he decidido comprarme sus productos y yo elegí comprarme la paleta de sombras de día, que se llama Las Jaras y el rímel o máscara de pestañas fue lo que decidí que iba a usar más. A propósito, hay que comentarle en las redes sociales de Yuya que vea este video, así que si Yuya, si llegas a ver esto, te amo, te amo demasiado. A lo mejor para ustedes... A lo mejor ustedes lo utilicen. Yo, cuando grabo los videos, soy yo, me equivoco demasiado. Y me encanta al no llevar negros, no se ve muy intenso, es de esos días en los que quieres verte chula. Hoy me siento chula, súper, súper, súper bonita. Pero no sé, no quiero hablar mucho, espero que les guste. Quería dejarlo para decirles, desde que empecé a tomar agua como se debe, he visto cambios en mi piel súper, súper lindos. Necesito tomar más agua. Ponerme una mascarilla, yo estoy utilizando... Estas sí las he usado, si vieron mi video de 10 cosas para hacer antes de entrar a la escuela, les puse estas mascarillas y en verdad sí son... Están súper, súper padres, como que te queda la piel muy suavecita. Ahorita no voy a usar ninguna por tiempo. Estoy hidratando mis labios, pero no encontrarás el hidratante. Eso va a ser agregar un poco de corrector del color de mi piel y uno más oscurito, ¿vale? Aquí tengo estos distintos correctores de diferentes colores, así que voy a usar este de aquí para usar el que ella va a estar usando. Recrear el que ella está usando. Ahí está. Se puso puntitos. En las ojeras, en la nariz para dar luz, también en la parte de arriba de las cejas. Toma más tiempo poner esto así porque no tengo un aplicador como el de ella. Esto va a hacer que el color de piel se vea más uniforme. Los colores oscuros te van a ayudar a definir y a que se vean más finitos tus rasgos. Ok, voy a tomar el más oscuro. Igual, esto ya es más maquillaje el que yo traería, así que vamos a ver cómo acabamos. Después probablemente te veas toda brillosa como yo. Vamos a tomar una brochita y lo vamos a difundar. Yo tengo esa. Yo tengo esa. Oh my God, tengo esa brocha. Sí, creo que no es el tamaño exacto, pero es la brocha. La brocha que tiene Yuya. Y luego les voy a decir, ¿dónde la aconsejí? Recuerda no dejar... Es este su marca, ¿no? Yo lo difuminé muy bien y ahora voy a poner unos polvos transluciosos. Ay, no, espero, 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 ¿verdad? Ella lo hizo todo con la misma brocha, así que ni modo. Igual, no siento que fue como los kilos de maquillaje, pero con estos simples puntos como que se ve mejor la piel. Ok, aquí tengo los polvos. Voy a usar otra brocha solo porque no me gusta usar la misma brocha para todo y creo que ella también está usando otra brocha, así que... Ahora lo estoy haciendo con las manos. Espera, 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 espera. No sé, me está gustando mucho hacerlo con las manos, obvio. Ok, nunca he hecho el blush con las manos. Este es el más rosita que tengo. Ella dice que lo agarra con las manos. Esto es algo extraño, nunca lo he probado. Vamos a ver. Tú lo puedes hacer con una brochita. ¡Ah! Creo que he hecho de más. Sí, demasiado de más. Michelle, te has pasado con esto rosa. Queda muy rosa. Ok, lo voy a hacer. Uy, tengo que quitar. Es que vean, apenas agarro súper poquito y ya está por todos lados. Y no logro difuminarlos. Puse un poquito en la barbilla y en la nariz para que te veas más sanita, en verdad. Inténtalo, te va a encantar. En serio, es que agarro súper poquito y ya tengo todo esto rosa. Ok, ahora parece que tengo una barba rosa. Soy mucho más morena que ella, entonces el rosa aquí y aquí como que no me queda. El iluminador que voy a usar es de Wet n Wild. Al usar los dedos es como más concentrado, entonces el iluminador me encanta que brille. Brilla y deja ciegas a todos. El iluminador sí me gustó mucho ponerlo con los dedos porque siento que queda más brillante. Pero aquí, uh, uh, highlight, brilla. Soy patética posando, yo lo sé. Yo no sé cómo se posa bonito. Ahora voy a poner una tigra. Tante, tengo este labial que es de los que se quedan mate. Pero es súper natural, entonces puse unas pizquitas nada más y con mi dedo lo difuminé. Esto va a hacer que dure todo, todo el día, pero que se... Rara vez me pongo algo así rosa. Por fin, por fin puedo abrir esta paleta. Aquí está la brocha, pero para que no se caiga la voy a quitar simplemente. Como yo no tengo las cejas tan como tupidas como ella, entonces simplemente voy a agarrar esta y la voy a pasar por mi ceja. Siguiente paso. Esito, ¿vale? Entonces después peiné mis cejas para arriba que es como a mí me gusta. ¿Tú cómo prefieres? Es que yo tengo la ceja muy, muy larga como para peinarla hacia arriba como ella, pero... Cuando despeinarlas así es como se ven. Siento que parecen dos orugas. Ahora tomo un color como rosita, bronceadito. De su paleta voy a tomar este de aquí, que es el que más se ve rosita, bronceadito, como ella dijo. Voy a usar la brocha que venía aquí. Este color está muy, muy bonito. Vamos a tomar estos dos colores que son como bronceadones también y una cuchara, ¿de acuerdo? Yo sé que últimamente las escuchas... Una cuchara, ¿ok? ¿Estaba lista para esto? Ahí vengo. Ya tengo la cuchara y voy a tomar estos dos colores de aquí, que son como los que se ven más así como ella dijo. Como uno mismo vamos a poner en nuestro ojo, más o menos hacia esa dirección y vamos a marcarlo. Para las que me dicen que se les dificulta muchísimo y que les sale súper sueno y uno muy diferente al otro. Intente esta técnica. ¿Cómo se supone que voy a agarrar el espejo, la cuchara y la brocha al mismo tiempo? Por eso ella se está viendo en la cámara, pero yo no uso lentes, así que no me alcanzo a ver allá. Ok, bueno, ahí. Es que, o sea, con la cuchara no puedo ver a gusto. ¡Ay, Dios mío! No, esto ni siquiera está en el lugar correcto. ¿Qué hiciste, Michelle? ¿Qué hiciste? Este truco no sirve para las que usamos lentes. Veamos si puedo hacerlo perfecto desde la primera. Ok, lo puso aquí, vean. Así es como ella lo está poniendo. De aquí... ¿Cómo lo hace? Así. Ok, ahí debe haber quedado. Una, dos, tres. Ahí quedó. Como pueden ver, sí quedó algo así. Como que se ve la línea. No sé si me gusta esta técnica. Igual tengo que difuminar esto. Vamos, ya casi acabamos. Más delgadita, lo puse en las pestañas de abajo. Esto va a abrir muchísimo nuestra mirada. Ah, siento que siempre que hago esto... Siempre que hago esto me lloran los ojos. No buscar uno así, pero si no con una sombrita. Con brillitos claritos está súper bien. También lo voy a poner por las cejas, algo así. No por las cejas, por el hueso de las cejas. Ya las vi ahí con cosas blancas. Ahí en los ojos. Yo... Ok. Esta brocha está... Esta brocha. Ándale, sí, Michelle. Esta sombra está súper bonita. O sea, esto fue con una pasada y con quitándole a la brocha, literal, esto así. Está súper bonito. Si no tienes una parecida, lo que puedes hacer es tomar tu sombra con brillitos normal, agregarle un poquito de agua y con una brocha delgadita lo vamos a poner. Vamos a delinear nuestros ojos. Esto lo va a abrir demasiado, demasiado. El delineado de este ojo quedó mucho mejor que el de este ojo. Por fin, la máscara de pestañas está esperando esto, ok. Se ve algo así, solo dice Yuya, es negra y solo tiene como que este borde aquí, es lo único que tiene especial. Esta de aquí abajo es la varita a la que yo estoy acostumbrada y esta de acá arriba es la Yuya. Verán que es mucho más grande, así que eso me gusta. Mis pestañas son súper bebés, así que veamos si las alarga o les hace algo. Ok, y aquí está un ojo con máscara de pestañas contra el otro. Yo sí veo mucha diferencia y sí me gustó como me las dejó. Es muy livenito, así que... Listo, ya hemos acabado. Algo súper extraño fue que Yuya no tiene tutoriales de su propio maquillaje. O sea, no sé si no se ha dado la oportunidad o simplemente no ha querido hacerlo. Pero estuve buscando y no tiene ningún tutorial donde use sus propias sombras. Así que tuve que usar este y implementar su maquillaje. Lo único que no usaría es lo de la cuchara, simplemente para mí no tiene caso. Pero en verdad, el truco del delineado de brillo... ¡Ah! Me encanta, me encanta, me encanta mucho. Es un look muy, muy, muy iluminado. O sea, todo tiene brillo y me gusta mucho como queda una vida súper, súper bonita al rostro. Ahora sí, no hay punto de comparación ya que ella es como diosa. Pero más o menos vamos a ver como una persona normal le salió el tutorial de ella. Y bueno, algo así es como me quedo siguiendo el tutorial de Yuya. Usó lentes así que ya no se ve nada el maquillaje cuando me los pongo. En verdad, esto fue algo nuevo para mí. Yo soy de las personas que se la pasan viendo tutoriales pero nunca hace ningún maquillaje. Espero que les haya gustado este video algo diferente. Espero que les hayan entretenido. Recuerden darle like si quieren ver más videos como este. Suscribirse, prender la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Suscríbete no más desde que está aquí abajo. O si no, pues dale click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!